Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Kylian Mbappé sigue dando mucho que hablar. En tan solo dos años, dejó de ser una simple promesa y se convirtió en el jugador más deseado y caro del mundo. En la última entrevista que dio a un famoso medio británico, volvió a dar calabazas a Real Madrid. Y pese a la insistencia de la prensa merengue, Kylian Mbappé dejó claro que no quiere saber nada del club blanco y que solo está enfocado en su actual club, el PSG. Pero ahora viene la bomba. Una fuente parisina muy cercana al Paris Saint-Germain asegura que Kylian Mbappé se ha reunido la semana pasada con el jeque y le dijo textualmente No pienso renovar y me deseo es jugar en el Barcelona junto con Leo Messi y Antoine Griezmann. De hecho, la misma fuente afirma que el astro galo ya informó a su amigo y compatriota Griezmann de su gran objetivo de acabar en el club blaugrana cuando han coincidido en la gala de los premios Balón de Oro 2019. Esto ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.